El final se hace rica ya, lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Correté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, sé si más que otro cualquiera Y al fin logré vivir a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré tan bien a mí Puedo seguir hasta el final A mi manera Puedo seguir hasta el final A mi manera Uno de los temas que ha llevado a la humanidad a reflexionar el paso de la vida Excelente tema, felicitación Servetulio por esa interpretación ¿Qué sientes al cantar a mi manera? Bueno, no es solamente ese tema Todos los temas tú como cantante lo sabes Tienes que sentir la canción Vivir el momento Que la gente que te escucha Pues sienta lo que el compositor En este caso el autor escribe Para tocar la sensibilidad de la persona Entonces es una canción Que hace una reflexión a la vida A mi manera Hay que vivir el momento como si fuese el último Entonces de verdad que hay que vivir Viviendo pero bien Que usted lo que haga lo haga bien Que usted lo que toque lo toque bien Que usted su ejercicio profesional lo haga bien Que un escritor escriba perfecto Entonces todo eso va formando parte de lo que es la disciplina Y sobre todo ese tipo de interpretaciones Que tú te vas Te imaginas el mundo Bueno, situaciones que nosotros en la vida Vamos reflexionando a través del paso de los años Y no podía perder esta oportunidad Con un extraordinario músico Como lo dije yo Para mi es un honor Pablito que esté aquí Esto va a quedar filmado Lo voy a tener en mi archivo personal Yo agradezco al Canal 21 Y por supuesto a ti Miguel Por la invitación Y son cositas que van quedando allí Para la posteridad Como legado de gente Que así como nosotros Pues está en diferentes partes del país Pero que de una u otra manera Pues sigue trabajando en función De lo que es la buena música Buena música, claro que sí Bueno y hablando de buenos escritores Nos acompaña hoy también Manuel Rojas Y una de las poetas reconocidas en San Cristóbal Venezuela, Luz Voy a leer la luz Marina Está con nosotros Más tarde podremos compartir con ellos Y escuchar buena poesía Bueno y hablando de composición Hablando de ese detalle De la vida y de las personas Tú Pablito Mendoza como hijo De un gran compositor ¿Qué sientes al escuchar a mi manera? No pues un tema muy impresionante Nomás la manera El Paul El compositor es Paul Demon creo que Este A mi manera La manera como él ve la vida ¿No? A mi manera Cada uno tiene una manera De ser ¿No? Pero aquí es la manera De verla La realidad De las cosas como son El orden Sobre todo Tener un orden en la vida Me imagino que eso es lo más hermoso Que si lloró También amó ¿Ah? Sí ¿Verdad? Que si lloró También amó Y también Esa Puede reír Esa parte Esa parte Solamente el comienzo El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Serenamente Hay que reflexionar sobre eso Sí Claro Bueno Algunos que podemos tener también Esa Faceta de poder escribir canciones Que no es fácil Y que de una u otra forma El escritor De ese tema Generalmente Tiene esa vivencia Sea de amor O sea de De sección Escribir no es fácil Escribir no es fácil Escribir no es fácil Yo puedo decir que De tantas canciones Que es una sola Escrito Una sola La tengo por allí Muy bien Seleccionada Muy bien guardada Que en su momento Pues la gente La escucha Una sola composición ¿Cuándo tendremos ese honor De poder escuchar ese tema? Eso fue Eso fue bueno ¿Ya estará haciendo La música? Si no tenemos Lo escribí Fíjate 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 Escribí la canción Cuando eso Estábamos De novio Mi esposo y yo Y entonces Escribí ese tema Yo lo estaba esperando Y lo escribí rápido Ta 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 Se me vino la música Pero bueno Ahí está Lo que escrito Está escrito Queda No Se me olvidó la música Pero bueno Eso es parte De la dinámica De la gente O sea que el tema Sería un tema De amor Por supuesto Escrito con amor Y por el amor Por supuesto Y como nosotros Sentimos mucho amor Por ustedes En esta tarde Tan hermosa ¿Verdad? Un sol radiante Vamos a un breve Corte comercial Ya volvemos con ustedes Y seguiremos Escuchando a Servio Tulio Y esa Maravillosa voz Con Miguel Ángel ¿Verdad? ¿Verdad?